Soy tipo 11 ¿Les estoy dando lástima? ¡No! Oye, ¿nunca han tenido una persona así que está pasando por un mal día? Ay, sí, todos mis días son buenísimos Ay, sí, ustedes sí son Amigo, no, vale No, no, vale, no va a estar así todo el monólogo ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se lo creyeron? ¿Se lo creyeron? Más o menos, ¿no? Más o menos, sí Bueno, es que uno a veces tiene días así como que ¿No quieres que nadie te hable? ¿No quieres nada con nadie? No quieres a la humanidad No quieres relacionarte No quieres socializar No quieres cruzar palabras Cuando eso pasa, cuando eso pasa Generalmente es porque Estamos hormonales No se rían porque es una desgracia ¿Ok? Con las mujeres lo de las hormonas, ¿verdad? Pasa mucho Y generalmente es solo Tres frases, tres picos diría yo Tres picos, tres mesetas ¿No? Que serían la adolescencia El embarazo Y la menopausia Atención muchachos Para que aprendan Ah, bueno, también en las fiestas navideñas pasa, ¿no? En las bodas de tus amigas Cuando todas se están casando Y tú no En las películas de Sandra Bullock Cuando escuchas las canciones letas de Shakira Y más o menos las entiendes Los lunes, que son terribles Cuando te montas en el carro tempranito Y no tienes gasolina Cuando dejas el estuche de maquillaje en la casa Ay, eso es horrible Cuando te tumbas el novio Cuando tu jefe te pide tempranito hablar contigo También Y cada 28 días El resto todo bien Sí, tranquilita Pues ya después de eso Uno va Miren, es que el origen De nuestro conflicto hormonal Está signado por un fatídico día Un día que no olvidas Un día en que nadie te preparó para eso O sea, después de ese día Hay un antes y un después en tu vida Porque te enfrentas cara a cara Con la pepa, ¿vale? El grano, el barro, la espinilla Como ustedes quieran llamarlo Horrible Vésteme un teléfono Chama, no sabes lo que me pasó No sabes lo que me pasó Chama, no, esto es terrible Vale, vale, sí No voy a poder ir a la fiesta, vale No, no voy a poder ir Chama, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios mío Esto no me puede estar pasando a mí ¿Qué hice, vale? Que no tengo ni idea, vale Es que yo no entiendo Por qué me mandan este mensaje ¡Me saí una pepa! Ay, chama Lo peor es que no se tapa con nada Ya me lo exprimí Ya, hijo de la madre Ay, coche Pero por qué me pasa, vale No, 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 no No me miren así Es lógico ponerse de esta manera En la adolescencia las pepas Que te salen en la cara Son más grandes que tus lolas Sí, es fuerte Y si se ponen a ver El único momento en la vida En el que los hombres sufren Igual que las mujeres Es durante la adolescencia Porque a esa edad El acné juvenil No respeta ni raza Ni credo, ni sexo Y vamos a estar claros Por más machitos Que quieran ser a esa edad Y todo lo demás Es difícil aceptar Con madurez Que te llamen carepisa Carecrater Cara de autopista regional del centro Cara de autopista mariscal de Yacucho Cara de municipio de Libertador Cara de latillo Cara de carretera de Puerto Cabello Bueno, en fin Ya tenemos muchos ejemplos ¿No? Estamos bien Están suficientes ¿No? ¿Sí? Tengo más Pero resumimos Cortamos un poquito aquí Ok Miren Tener las hormonas alborotadas Yo no sé si a ustedes les pasa Que sobre todo esta fila Que son todos hombres Este Tener las hormonas alborotadas Es como tener a Mercurio retrógrado Porque son perfectas Para hacerle la culpa de todo Ay chama Discúlpame el otro día De verdad Que te tranqué el teléfono Mira es que Tení un mal día Fíjense Fíjense Ay chama Disculpa que te tranqué el teléfono El otro día Es que Mercurio está retrógrado Es perfecto Sí Ay chama Disculpa que te tiré el café El otro día La verdad que Estaba en un mal día Mercurio estaba retrógrado Bueno Ok Te perdono Está todo bien Eso sí que a nadie se le ocurra decirte Que estás hormonal Cuando estás hormonal Porque te pone más hormonal ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque tú me hablas así Yo no te trato así Yo te trato así Yo no te... No estoy en esos días Vale ¿Qué pasa? No estoy hormonal Ah sí Ah sí Ah sí Yo estoy hormonal Entonces tú qué estás Tú qué estás Porque si yo estoy hormonal Imagínate tú cómo estás Ya pero es que no lo soporto Vale Que no lo soporto Que no estoy hormonal Ay qué horrible Dios mío Después bueno Viene el embarazo ¿No? En la vida de una mujer Y ahí bueno No importa lo que te digan No importa lo que hagas Ay ahí siempre va a estar hinchada Siempre De hecho cuando llegas Todo el mundo se pone contenta No porque vas a ser una futura madre Sino porque creen que eres La jarrota de culé Niños búsquenlo en Google Mira te puedes comer un quesillo Completico Pero todo Completo No le das a nadie Feliz de la vida Y de repente te pones a llorar Porque no es Vale Porque no era No hacía tanto Te dio azúcar en el cuerpo Por el niñito Vale ¿Por qué comiste tanta azúcar? Coche Le vale horrible ¿Tienes más? Y ni hablar en posparto Después del embarazo No importa lo que hagas Siempre vas a creer Que lo estás haciendo mal Ay ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Ay no niñito No llore Ay de verdad Ay que hice mal Lo voy a dejar aquí Es por culpa mía Vale Yo no lo sé cuidar Me lo van a quitar ¿Me lo van a quitar? A mí nadie me viene a quitar A mi hijo Yo los espero acá Ay tengo como calor No como frío ¿Será que me como un quesillito? Ay estoy gorda No me puedo comer Más quesillo ya Ay no Se van a divorciar de mí Tengo una panza horrible Vale Ay no Porque yo me pongo a llorar ahora Ay lo desperté No Le voy a tener que dar chupón Pero no quiero darle chupón Porque entonces se le van a deformar los dientes Entonces me lo voy a poner de aparato Entonces no sé cómo hacerme la liposucción Porque no voy a tener plata Dios que complejo todo ¿no? Luego bueno la menopausia Que según dicen Es como vivir dentro de un baño de vapor Las 24 horas al día 7 días a la semana 30 días al mes Saludos a los amigos de Ciudad Ojeda Lo bueno de la menopausia Es que no importa lo que pase Con tal de que tenga la señora un abanico cerca ¿Qué mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? 36 horas de vuelo Retrasado No importa mi amor Llegamos como una verepita Tú me dices cuando vayamos a abordar Yo espero Yo espero Perfecto No importa ¿Qué? Llevamos 18 horas sin luz Ay esa viene mi amor No te pongas así Ay de verdad Pero mi amor Echate un fresquito Mira como resume Miren la vida de una mujer se resume Así facilito Comienza con una pepita Y termina con un abanico Corto pues Editadito también Pero saben No es que la gente no sepa tratarte Cuando estás hormonal Es que no lo saben Uno debería andar con un distintivo Que indique a los demás Que estás susceptible Algo que diga No estoy Hoy Por favor mantenerse a 15 metros de distancia O saldrá herido Hay una chapita buenísima que dice Amanecí con ganas de ser hombre Pregúntame cómo Mira con ese distintivo La gente Y uno Podría ahorrarse varios choncitos Señorita Usted sabe que en el tránsito vehicular Está prohibido hablar por su teléfono móvil Mientras maneja Oficial Oficial Entiéndame que yo tenía que hacer esta llamada Oficial Era de vida o muerte No Mira Ayer Me cortaron La luz Y no me dio tiempo de secarme el pelo Porque no había luz Mira estoy como un asterisco Vale Tú no estás viendo Ay Dios mío Ay no No supe qué ponerme No supe Si de verdad me vieras y me bajo del carro Bueno te vas a desmayar Porque no me combina absolutamente nada Me queda apretadísimo el pantalón Mira lo tengo desabrochado Vale Qué fastidio Mira hoy amanecí con una pepa gigante Y me la puede tapar Por eso no me la ves Porque eso si yo tengo buen maquillaje De buena marca Tú sabes que ya esas marcas no se consiguen acá Pero a mí me la traen una tía que vive por allá Bueno chicos encima hoy Tuve que ir a declarar impuesto Hoy precisamente tú pagaste Ay yo no sé si tú pagaste Pero por horrible Mira ya demás chicos Mi marido lleva dos semanas que está bravo conmigo Creo que tiene un amante Creo que tiene un amante ¿Tú te has tenido amante? Ay qué descarado Seguramente has tenido amante Y no me querés decir absolutamente nada Así son todos los hombres Así son todos los hombres Ellos todos engañan Policía y todo como tú quieras mi amor Vístase como se vista Pobrecito porque no es policía Sino una víctima Después de eso No te pondrá una calcomanía de infractor No, no, no Te va a poner una así que diga Peligro mujer al borde O bueno mejor Mejor una Mujer con falla de borde No le gustó eso No le gustó eso Chau es que hay días que yo no sé qué poner estos monólogos Porque es muy exigente para mí Te lo juro Porque no sé qué decir Porque yo trato de hacer las cosas bien Pero qué Entonces ya venimos con Madre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina